Música Música ¿Qué te pasa? Te estás volvando Porque yo sigo contigo sincero, ¿de qué te pasa? Te estás por rato. Porque yo sigo contigo sincero, ¿de qué me haces? ¿Cómo te deseo? ¿A qué le haces? ¿Cómo yo te quiero? ¿De qué me haces? ¿Cómo te deseo? ¿A qué le haces? ¿Cómo yo te quiero? ¡Gol, sol, regreso! ¡Gol, sol, regreso! ¡Gol, sol, regreso! ¡Gol, sol, regreso! Porque yo sigo contigo sincero, ¿de qué me haces? Porque yo sigo contigo sincero, ¿de qué me haces? ¿Cómo te deseo? ¡Gol, sol, regreso! 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 ¡Gol, sol! ¡Gol, sol, regreso! 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 Que ba-da-da-da, que win-win-win-win Que la-da-da, que win-win-win Que la-da-da-da, que win-win-win ¡Ai, por favor! ¡Win-win! ¡Win-win! ¡Win-win!